...que qué honor poder presentarlas, Aida y Valeria Cueva. Muchas gracias, Raulito, un placer estar contigo. Jugaron muy bien primero. Bueno, ¿cómo se llama? Mariachazo de lujo real de la montaña. ¡Eso! ¡Cómo de que no! Oigan, antes de que nos canten la herencia, la verdad es que qué padre, ya hablamos de que estén juntas. ¿Y cuándo las vamos a poder escuchar? O sea, el público verás en vivo. Bueno, por lo pronto vamos a ir a Pato. Pasado mañana vamos a estar festejando el grito del Día de la Independencia y vamos a tener presentaciones que vamos a ir en nuestro... ¿Cómo se llaman? En las fechas. En las fechas que vamos a presentarnos. Sí, yo en las fechas. En internet, en las plataformas. Sí, en las plataformas nos pueden. En eso, véanlo. Oye, y te corrige mucho tu hija porque ya ves que nos corrigen, nos dicen y nos bulean. Pero no se vale que no porque ya tengo un manual. Cuando cambia el nombre de aplicaciones. Muy bien. Bueno, pues miren, se quedan con ustedes, por favor. Que nos canten herencia, bienvenidas. Muchas gracias, hermano. Te queremos, te queremos. ¡Bienvenido, María Chi! Eso. Ya son muchos años que llevo cantando, fiel a mis raíces y a mi corazón. Escucha bien, mi amor, lo que vengo a decirte. Pues tienes ya la edad y debes continuar con esta tradición. Desde pequeñita, sigo yo tu ejemplo y tus sacrificios. Quiero yo honrar con este reboso que recibo por herencia. Yo con tu legado quiero continuar, como soy mexicana al escuchar un buen mariachi. Con emoción y orgullo comienzo yo a cantar. Y sigue bien las huellas que deja tu asentencia. Y escribe tú la historia que un día se contará. Y somos mexicanas orgullosas de su tierra. Hoy dos generaciones se unen a cantar. Bajo esta luna blanca les hacemos la promesa. De continuar cuidando nuestra herencia musical. De continuar cuidando nuestra herencia musical. Mi ser que cuide su camino y guíe su destino. Y este bello canto que te trae también. Te agradezco, madre, todas tus bendiciones. Y tus enseñanzas atesoraré. Los frutos del trabajo que has logrado con los años. Oh, madrecita linda, yo los honraré. Como soy mexicana al escuchar un buen mariachi. Con emoción y orgullo comienzo yo a cantar. Y sigue bien las huellas que deja tu asentencia. Y escribe tú la historia que un día se contará. Y somos mexicanas orgullosas de su tierra. Hoy dos generaciones se unen a cantar. Bajo esta luna blanca les hacemos la promesa. De continuar cuidando nuestra herencia musical. 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 Dejarlo nos dan al público. Gracias, Sandra. Por esta invitación tan importante para nosotras. Feliz septiembre para todos y que viva México. ¡Viva México! Mañana estaré con nosotros conduciendo a Víctor González, queridísima Andi. Oye, quédense con las hermanas de Cuéntamelo Ya. Y recuerdo que hoy... ¡Lo haces tú! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ya estamos, por supuesto, en un espacio.